Tiene la calidad, tiene las canciones y todos los condimentos para conquistar corazones Y por ello están ustedes aquí con nosotros Aquí está el éxito que lo impusimos, que se impone y se va a imponer en todo el Perú Un sentimiento, una canción que va directo a tu corazón ¡Agrupación! ¡Cuya, cuya! Contigo maestro, alegramos, vamos siempre Vamos Abelito, para marcar la diferencia Abelito Campani Gracias a la Corporación Yomax Internacional Tú me robaste el corazón, corazón Todos, todos, todos ¡Cosí, sí! ¡Cosí, sí! De mi amor, de mi amor ¡Cosí, sí! ¡Cosí, sí! Tú me robaste el corazón, corazón ¡Cosí, sí! Me ha robado el corazón, corazón ¡Cosí, sí! Jaliband Chicas, es a bulla bien fuerte ¡Cosí, sí! Y muchachos, ¡ese sirvido! Ustedes han hecho de cuya, cuya La ocupación juvenil más grande del momento Ahora cantamos Con las manos arriba Todos Con las manos arriba Todos Con las manos arriba Todos Cuya, cuya para ti Están, están solo todos, todo el tiempo Aquí estamos para tu corazón Llama internacional Salazar producciones Tú me robaste el corazón, corazón Cantamos, cantamos Paucadina de mi amor, de mi amor Tú me robaste el corazón, corazón Paucadina de mi amor, de mi amor Tu carita de mujer angelical Me ha robado el corazón, corazón Tu carita de mujer angelical Me ha robado el corazón, corazón Cuya, cuya Tu carita de mujer angelical Me ha robado el corazón, corazón Tu carita de mujer angelical Me ha robado el corazón, corazón ¿Y dónde están los cheneros? ¿Y quién está tomando más esta noche? Los varones o las mujeres ¿Quién está tomando más esta noche? Marones, arriba, marones Arriba, arriba Los mujeres Y ahora, Abelito, mira, mira Mujeres, arriba, las botellas Arriba, las botellas, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Encima los varones Ahí está, Rosita, Estrellita Esta coreografía, ¿cómo se nota? ¡Qué bonitas flores! Yohan Vázquez Guamaní, por un compañero El Perú lo quiere A estas lindas mujeres Y dónde están las mujeres guantalanizadas Guantalanizca arriba Guantalanizca arriba Guantalanizca arriba Raúl Paitán Barbas Gracias por el cariño Esta agrupación cuya, 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 cuya ¡Familia Paitán! ¡Siempre voy a unir! ¡Emeri Paitán! ¡Nacente jugando a carica! ¡Con el rey Paitán Marca! ¡La marca Perú! ¡La marca internacional! ¡La marca internacional! ¡Producciones al azar! ¡Hechos para gozar! ¡Máximos al azar! ¡Cuya, cuya, 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 cuya! ¡China, china, su brillo fuerte! ¡Y los varones están ganando esta noche! ¡Muchachos, ese silbido! ¡Y dónde están los hinchas de cuya, cuya!